El botón de oro. Planta medicinal. Botón de oro cuyo nombre científico es Ranunculus bulliatus L. Es una planta familia de las ranunculáceas. Esta planta herbácea perene se desarrolla en zonas de clima templado y húmedo de montaña en Asia y Europa. Logra crecer hasta los 30-70 centímetros de altura. La raíz de esta planta es gruesa, de tallos redondos y erectos. Sus hojas son de formas palmeadas y con divisiones, brotando directamente desde la raíz. Las flores son de color amarillo, presentando 5 pétalos y una gran cantidad de estambres. Su habitat comprende los lugares incultos y húmedos. Componentes del botón de oro. Entre sus principales componentes tenemos la protodemonina que actúa directamente sobre la piel y las mucosas, también podemos encontrar saponina, vitamina C, taninos, asparralina y arginina. Usos medicinales del botón de oro. Como antiinflamatorio. Para dolores de tipo reumático. Dolores musculares. Erdicipela. Irritación de nariz, faringe, rinitis. Herpes. Artritis y conjuntivitis. Cuadros de estreñimiento. También es usado de forma casera para tratar problemas de ciática, estreñimiento, gota, heridas, reumatismo, trastornos del aparato respiratorio, asma, bronquitis, resfríos, tabaquismo, tos y verrugas. Algunas formas de administración. En forma de zumo mezclando el jugo de la planta con leche, debemos tomar una taza después de cada comida para provocar la menstruación en mujeres. En forma de infusiones, y habiendo 20 gramos de raíz de la planta durante 10 minutos, luego procederemos a colar el líquido resultante para la eliminación de restos de la raíz dejando enfriar. Tomando 3 tazas al día antes de cada comida. Precauciones. El nombre botón de oro se le atribuye por la forma de sus flores, se le atribuyen también propiedades irritantes, incluso en el uso interno debido a su alto contenido de alcaloides, que pueden producir problemas renales y gastrointestinales y como consecuencia causar la muerte. Pueden producir enrojecimiento en la piel cuando existe contacto con los pelillos que la rodean, incluso produciendo ampollas por lo que se recomienda no tocarla usar protección en las manos para su manipulación.